Hola amiguitas, bueno esta vez este video es para enseñarle unas pequeñas compras Bueno, ya se hicieron un poquito más porque ayer fui a MyCore Y también fui a una tienda de los chinos que eso les voy a enseñar después Estas compras primeras son de Ebay, bueno y me mandé a pedir en Ebay estos tips Estos son de color verde Como estamos en verano pues me gustó pedirlas y estas las encuentran a 2 y algo, a 3 Te vienen 500 y en realidad me gusta comprar en Ebay porque son muy cómodas Aparte de eso también me mandé a pedir estos libros para que me den ideas Vienen mil samples, mil decoraciones Cada uno me costó como 6 y algo, no me pareció mal Estaba bien el precio Espero les guste Miren vienen bastante y a mi en realidad me faltan ideas Este es un librito que me causó gracia porque en Ebay pues ustedes lo ven unos libros grandotes como una revista Pues son chiquititos miren, son muy chiquitos Este también es otro que vienen mil decoraciones Y también hay de todo De navidad, animal prints, de todo, de todo, de 3D, flores en 3D, de todo, de todo chicas 6 y algo no me pareció mal Perdón Y me las compré, son coreanos, chinos, yo no sé Después también me compré estas formas Que también estaban como algo de 4 o 5 dólares Me compré 3, este es de Easy Flow 3 formas para hacer mis samples, mis pruebas, mis prácticas Me parecieron bien Y las compré porque en las tiendas pues están más caras Las de sal y una tienda que fui a verla otra vez Una tienda de birnamitas que venden productos de... Es una tienda inmensa Que venden bastante de todo Hasta brochas y todo Colisky, colasky como le llaman Y carísimas Y en Ebay pues las encuentren más baratas Estas me las mandé a pedir, son clear Secan rápido Estas me costaron como 14 dólares Viene 160 gramos Y no está mal porque En otro lado pues te venden un poquitito a 5 o 6 dólares Pero esto viene llenecito hasta acá arriba Me mandé a pedir 3 Si están interesadas de cualquier cosita que ustedes vean Para que se manden a pedir en Ebay Me pasan la voz Yo tengo el número de la página donde ustedes pueden encontrar Yo siempre busco lo más barato Para serles sincera Porque no me gusta tirar el dinero por las puras Yo busco páginas y encuentro la más cómoda Y este Jumbo Está a 14 dólares Y no me parece mal Me compro 3 y ahí tengo 2 más Que uno ya lo acabé Pero otro lo tengo ahí Me mandé a pedir estas Perdón Brochas Que son Colasqui Colisqui Vienen así Esta es la número 8 Y viene así No le he puesto la tapita porque Se me puede arruinar Por eso la dejé así destapada Después la voy a limpiar Esta me costó como 3 dólares Y algo 3.29 creo Esta también es del número 4 También es esta de decoración Bien bonita es esta brochita Número 4 Y las tapitas El cap es este de aluminio Miren Bien bonitas son A mi me gustó Y son bien baratas En Ebay Y este Me mandé a pedir estas dos Y ya estoy en espera De mi otra comprita Que Que gracias a Dios Pues ya Las mandé a pedir Y todo bien Bueno Aparte de eso Para no ser más largo el video También mandé a pedir Estas hojas de oro Y me regalaron Por la compra de esto Me regalaron este Dos UV gel Finish gel Que no me pareció mal No me esperaba regalo Porque nunca En realidad Para serles sincera Nunca me mandan nada Pero esta vez Me mandaron dos Y yo feliz de la vida Iba a mandar a pedir Pero miren Me regalaron Y otra amiguita También me regaló Un finish gel Que Gracias a su buena vibra Pues miren Me regalaron dos Y ella me regaló una Gracias Gracias Mari Tu buena vibra Siempre es bueno De las amigas Que verdaderamente Sin pedir nada A cambio Y con buen corazón Pues te regalan algo Y transmiten Su buena vibración Me regalaron Dos finish gel Y yo feliz Miren También me pedí Este removedor De cutículas A dos dólares Y algo También me salió Esto Y me gustó Porque tiene Esta Este corte De aquí Para sacar Bien Las cutículas Muertas La parte De acá Del final Pues no me gustó Mucho Pero es medio Flat No tiene mucho Me conseguí esta Que este es de Sally Hanson Me la compré En especial Estaba a un dólar Noventa y nueve Y tiene acá El sacador de cutículas En realidad Yo no utilizo esto Pero me gustó esto Porque tiene Es grande Y te saca Y es la forma De la uña ¿Verdad? Entonces Estaba en especial Viene con su removedor De gel A un dólar Noventa y nueve Y en realidad Estuve Con suerte Porque le encontré Esta Esta Removerdor de cutículas En la tienda Está como siete O ocho dólares A diez dólares Creo Esta Bueno chicas Después ¿Qué más? Ok Vamos a MyCorp Me compré Estos papeles De fondo Que vienen A veinte centavos Cada papel En MyCorp Este Este fondo Que también Es de Hello Kitty Este 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 Estos mostritos Este 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 Esto De las Cindielas Princess Y este Veinte centavos Cada papel De fondo Y no Me pareció Mal Así que Compré Varios Aparte De Michael Encontré Esto Que estaba En especial Son como Unos Microscópicos Beans De color Rosita Bien clarito Rojo Y amarillo Al precio Al precio De 349 Estaba en especial Y bueno Ahí ya vemos Que se hace Para hacernos En las uñas Porque lo vi Bien encendido Y me gustaron Los colores Y me dieron Cuarenta por ciento De descuento Entonces con esos Cuarenta por ciento De descuento Me compré Estos Que son Este Son nuevos Recién han salido De Marta Stewart Estaban a Veinte dólares Y con mi Cuarenta por ciento De descuento Me salió A doce Y algo Entonces son Las famosas Colas de sirena Hay negros Son irridicentes Hay moradas Más claritas Más claritas Rojas Celeste Verde Marino Y ese verde Bien bonito Estos son los Doce colores Me salieron A doce Y algo Con mi cuarenta por ciento De descuento Y Me dieron otro Otro cupón Para cuarenta por ciento Así que de repente Me animo Me compro otro de estos Porque en internet Esto Te vienen a doce Y unos Unos Este Chiquititos Y te vienen poquitito Y esto te viene Pues bastante Bueno Y en los chinos Me compre Estos dedos De práctica Que me costaron A dos noventa y nueve Perdón Y claro Que están Un poco caritos Pero como quería Los dedos de práctica Pues si tienen las uñitas Ya me mandé A pedir en ebay Que está He visto un especial Que te venden Diez dedos De práctica A cinco dólares Y algo Así que ya me los mandé A pedir Esto me los compré Porque en realidad Pues Bueno No sé Y encontré Estos esmaltes Que son Bellísimos Chicas En la tienda De los chinos Esta tienda De los chinos Que uno les llama Donde venden Las pelucas Donde venden Este Todo lo que es Este Productos Que ellos traen Igual de 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 China De Corea No sé Ellos también traen Así Y entonces Te traen Y Y te venden Bueno Encontré Este Que es irredicente Este de la marca Nip Nick Este me costó Un 99 centavos Y verdaderamente Que es así Atornasolado Y miren mi uña Bueno Ahorita ya se despintó Porque me la manché Pero viene así 99 centavos Había este color También que era igual Que es de la marca Nick 99 centavos También es este Irredicente Acá hay otro Rosita Que también es Irredicente Me gustó Estos Estos colores Porque de verdad Que son Brillan Muchísimo En el sol Estos también Son así Este es de De la marca Klein